Esperamos que disfruten de un pelicuelo. Haremos todo lo posible para que así sea. Ay, qué ganas de llegar a Punta Cana. De verdad, van a ser unas vacaciones perfectas. Y sin niños. Si es que no me puedo esperar, ¿eh? Tú y yo tumbados en la arena, en una playa desierta, sin hacer nada. La verdad es que para hacer eso no podíamos haber ido a Fuerteventura, que nos quedaba más cerca. Hombre, cariño, se trataba de hacer algo distinto. Claro que sí, cariño. Estoy deseando llegar. Señoras y señores, les habla el comandante. Hemos detectado una ligera avería en uno de nuestros cuatro motores. Así que seguiremos nuestro rumbo con destino a Punta Cana con los tres restantes. No hay por qué preocuparse. Pero abróchense los cinturones de seguridad y, por favor, no se levanten de sus asientos. Ay, malo, ¿no? ¿Qué? Estoy asustada. ¿Asustada? Porque qué tontería. Solo se estropeó uno de los motores del avión. Eso es algo que ocurre continuamente. Vamos, digo yo que ocurre. Ay, Manolo. Dime. Si ocurriera algo, quiero que sepas que te quiero. Te quiero muchísimo. Cariño, yo a ti también, pero no va a pasar nada. Es solo uno de los motores que se estropeó. Quedan tres. Señores pasajeros, al habla el comandante. Hemos detectado la misma avería en los cuatro motores. Ah, no. Pues ya no queda ninguna. No nos queda más remedio que intentar un aterrizaje de emergencia en el océano. ¿Ha dicho en el océano? Sí. Oye, ¿y el avión no se hundirá en el océano? No lo sé. Por favor, colóquense el chaleco salvavidas. El chaleco salvavidas. Personal de cabina, por favor, en posición de emergencia. Azafato, ¿cómo se infla que no atendía antes cuando lo estaba aplicando? ¡Manolo, Manolo! Tranquila, cariño, tranquila. En estos momentos solo pienso en algo que siempre quise hacer y nunca hice. ¿El qué? ¡Aprender a nada! ¡Te quiero, Manolo, te quiero! No va a pasar nada, cariño, no va a pasar nada. Alicia, hay algo que hace mucho tiempo que quería contarte y no te he contado. ¿Qué cariño? No te lo he contado porque no quería hacerte daño, pero ahora que parece que llega al fin, no quiero morir con esto sobre mi conciencia. ¿Pero qué, Manolo? Por favor, sabes que puedes contarme lo que sea cualquier cosa. Está bien. ¿Te acuerdas hace unos años que tu madre se puso enferma y te quedaste con ella algunas semanas? Sí, me acuerdo, me acuerdo. Pues yo me sentí tan solo, tan solo, tan solo. ¿Qué? Que tuve un rollo con Carolina. ¿Con Carolina? ¿Con mi hija? ¿Carolina? Lo siento, lo siento. No pasa nada, Manolo, no pasa nada. Lo siento. No pasa nada, no entiendo. Tú te sentías solo, yo estaba con mi madre, lo entiendo, te juro que lo entiendo. Sabía que lo entenderías. Si es que lo entiendo, Manolo, lo entiendo. La cosa, la cosa es que después que tu madre se recuperó, tú volviste a casa. ¿Qué? Estuve viéndome con Carolina dos años por lo menos. ¿Qué? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahhh! 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 ¡Has llevado ese peso sobre tu conciencia a todos estos años! ¡Te quiero! ¡Ahhh! ¡También te quiero! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡También te quiero! ¡Ahhh! Hemos conseguido reparar dos de los motores, así que podremos aterrizar con seguridad en unos diez minutos. Menos mal. Ay, por favor, sí, menos mal. Por un momento me vi en mitad del océano con los tiburones mordisqueándome el culo. Encima tú, que no sabes nadar. Te hubiesen comido la primera. Eso es lo que tú hubieras querido, ¿verdad? No, ¿por qué voy a querer yo eso? Para irte con la guarraza de Carolina. Ay, qué pena, Dios mío, qué pena. Yo cuidando de mi madre enferma que estaba entre la vida y la muerte y tú retozando en la cama con la guarraza de Carolina. ¡No me toques! No vuelvas a tocarme nunca más. Señores pasajeros, los dos motores que hace un momento funcionaban han vuelto a estropearse de momento. Por favor, no pasa nada, ha sido culpa mía, culpa mía. Si no te hubiera dejado solo, no hubiera pasado nada. No, no, Alicia, no es culpa tuya. ¿Y que así fue culpa mía, culpa mía? No, no fue culpa mía, no fue culpa mía. Que sí, que yo estaba con mi madre, que estaba enferma, me sentía fatal, estaba deprimida. Por eso tuve un rollo con Ruperto. ¿Con Ruperto? Sí. ¿El marido de Carolina? Sí. Está bien, está bien, Alicia. No pasa nada. Te perdono. Tú me la pegabas con Ruperto, mientras yo te la pegaba con Carolina. Estamos empatados. No pasa nada, te perdono. ¡Te gracias, Mario! No, gracias a ti. Gracias a ti. Bueno, pues gracias a los dos. Sí, gracias a los dos. Yo te lo agradezco a ti. Tú me lo agradeces a ti. ¡Ay, Manuel! Hay otra cosa. ¿El qué, cariño? ¿El qué? Es Manolito. Sí, Manolito, nuestro hijo. Sí, digo, no. ¿Sí o no? No. Bueno, que no es hijo nuestro. ¿No? No, bueno, mi hijo mío, sí que... ¿Mi hijo? No. Sí, cariño, acuérdate cuando tú y yo lo fabricamos. Que no, Manuel, o que no. ¿No lo fabricamos, tío? No. ¿Y entonces? ¡Ruperto! ¡Ruperto! ¡Sí! ¡No pasa nada! ¡Lo quiero! ¡Quiero a Manolito como si fuera mío! ¡No, Dios mío! ¡Ah, te digo que te entiendo! ¡No pasa nada! ¡Sigue siendo mi niño! ¡Ay, Dios mío, Dios mío! Si muero y tú sobrevives, dile a Manolito que su madre lo tenía mucho. ¡No pasa nada, no pasa nada! ¡No va a pasar nada, cariño, tranquila! ¡Ay, ay, ay! Señores pasajeros, les habla nuevamente el comandante. Me alegra comunicarles que hemos solucionado la avería y aterrizaremos en el aeropuerto de Punta Cana en unos minutos. ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre, Manolo! ¡Ay, Manolo, suelta, Manolo! ¡Así que con Ruperto! ¡Me la pegabas con Ruperto! ¡Manolo, la mano, coño! Ahora sé por qué Manolito no se parece a mí. Señores pasajeros, el tren de aterrizaje no funciona. Así que vamos a efectuar un aterrizaje de emergencia. ¡Ay, mi madre! Señores pasajeros, me alegra comunicarles que por fin hemos aterrizado. ¡Gracias, Dios! ¡Gracias! ¡Ay, por favor! He visto pasar toda mi vida por delante como en una película. Sí, aterriza como puedas. Vámonos de aquí ya, por favor. ¡Ay, sí! Uy, mira, Carolina y Ruperto, ¡qué casualidad! Sí, Carolina ya me confesó lo que tuvo contigo. Y él me contó lo que tuvo contigo. Y Alicia me ha contado lo del niño. ¿Lo del niño? Ah, eso no te lo conté. ¡Ah, eso no lo sabes! Vámonos, cariño, que estos tienen mucho de qué hablar. Espero no encontrármelos en la playa. ¿En serio? Pero bueno, ¿de qué niñez están hablando?